a adelantar, ya no le voy a hacer caso a Toño Ruiz, ya no le voy a hacer caso a mi amigo Antonio, porque cuando nos enlazamos, vengo a la mañanera y de alguna manera adelantamos los temas que vamos a plantearle al presidente, pues estoy seguro que el presidente sí nos ve, pero dice, no hombre, yo creo que traigo muchos flancos abiertos como para aparte echarme ese trompo a la uña, y es que obviamente quiero presumirle que ya tengo una de las primeras copias en papel del fiscal imperial, el eslabón más oscuro de la 4T, el nuevo libro del maestro Jesús Lemus, que está cabroncísimo, y eran temas de los que iba o pretendía abordar con el presidente hoy, además de lo que traemos pendiente con el presidente de funcionarios que no le hacen caso a sus instrucciones, como Pablo Gómez, que sigue sin aclarar si hay o no investigación sobre los flujos de capitales que llevan a Peña Nieto, pero este, este libro del fiscal imperial del maestro Lemus, que por cierto le quiero agradecer a la editora Harper Collins por hacerme llegar el libro con la dedicatoria especial del maestro Jesús Lemus, pues creo que da mucha carnita para hablar con el presidente, pero como digo ya no le voy a hacer caso a mi buen amigo Antonio Antonio Ruiz, que ya lo voy a saludar, pero quiero agradecerle al maestro Jesús Lemus por escribirme tan generosa dedicatoria, dice con todo mi cariño y admiración para el míster, el máster comunicador y excepcional periodista, mi amigo Vicente Serrano, aquí solo un tributo a tu ejemplo de trabajo. Gracias maestro, gracias. Le he echado por ahí algunas lagrimillas a esta dedicatoria desde anoche, desde anoche que me hizo llegar Harper Collins, esta, una de las primeras copias en papel del fiscal imperial, el eslabón más oscuro de la 4T. Por eso digo que ya no te voy a hacer caso Toño, se me hace que el presidente me vio con el libro y dijo, el de atrás, el de rojo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y yo me volteé a ver, dije a lo mejor si me puse la camisa roja y medio dormido llegué a Palacio Nacional, ya ven que tengo una camisa roja, pues no, no era yo. Te saludo con mucho gusto a la distancia mi querido Toño Ruiz, ya con el libro del fiscal imperial en la mano, creo que vamos a hablar mucho de estos temas, pero allá en cualquier parte en donde te encuentres querido Toño, en Kansas City, Missouri, te saludo desde este centro histórico de la Ciudad de México. Yo también te saludo con mucho gusto Vicente, desde aquí, desde el medio este de la Unión Americana y saludo al público consentidor y fíjate, no quiero sonar arrogante y mucho menos ser ofensivo, quiero decir esto con mucho respeto para el presidente López Obrador y para el público de Sin Censura, pero sí, parece que a veces están en la reunión de seguridad y dicen, a ver, ya pónganle ahí a Toño en Sin Censura, a ver qué está diciendo antes de la mañanera, porque hay veces en las que se alarga la espera para la mañanera y de pronto pues no empieza y no David sale a decirnos ahí que todavía no ha empezado la mañanera, es cuando ya llegue el presidente López Obrador. Y hoy, en efecto, hicimos ese planteamiento desde el principio, Vicente Serrano y este su servidor, de cómo tenía en sus manos ese ejemplar, esa copia de, pues vamos, el fiscal imperial, una investigación de nuestro queridísimo compañero, amigo, escritor y periodista de a pie Jesús Lemus, en la que exhibe una serie de irregularidades en torno a Alejandro Gertz Manero. Este es un tema que sin duda es preocupante para muchos seguidores del presidente López Obrador. Muchos de las personas que aseguran estar con el presidente López Obrador, no importando qué, cuestionan que continúe al frente de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, un hombre que ha sido incluso vinculado, un personaje vinculado a Vicente Fox y que, bueno, pues hoy ha sido cuestionado por muchos debido a la falta de resultados en su agencia, así como de irregularidades y hasta nepotismos. Todo esto usted lo va a leer en el libro de Jesús Lemus. Sería muy, muy interesante que el presidente López Obrador pudiera tener este ejemplar, pudiera tener esta copia. Y yo te decía desde muy temprano, a lo mejor en uno de sus viajes se puede echar el libro. Es más, ahora que va la próxima semana allá a Estados Unidos, yo estoy convencido de que en el viaje de la Ciudad de México, Washington, D.C., creo que va a ser una escala, pero si hay uno directo, se puede aventar el libro sin ningún problema. Arás que le pidan a la gente que no se tome fotos. Le digo, a ver, estoy leyendo el libro de Jesús Lemus, de la gente decir, ah, bueno, así no. El rato nos tomamos foto, pero se puede aventar el libro y decirnos qué opina al respecto, Vicente. Por ejemplo, si me permiten, solo para que quede claro de qué va este libro, que es una, creo yo, crítica constructiva a ese eslabón más oscuro de la 4T, como lo llama el maestro Jesús Lemus. Pueden criticar el libro del maestro Jesús Lemus, por supuesto, pero lo que ha hablado con él es que todo está sustentado. De hecho, pone un link en el libro en donde las personas que lo adquieran pueden visitar la documentación con la que sustenta precisamente el libro. Dice, yo no me voy a retractar ni de una coma en el libro porque todo está sustentado. Antes de leerles el epílogo, mire, por ejemplo, dice, en esta sólida investigación periodística, el autor señala que el fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, no ha hecho otra cosa que de proteger a sus amistades e intereses personales y que a esto se ha dedicado desde sus inicios cuando comenzó a trabajar como inspector y abogado al servicio del Estado y que ahora, como titular de la Fiscalía General de la República, sigue haciendo las dos cosas que mejor sabe hacer. Servir a la clase privilegiada a la que pertenece y mantenerse esquivo a la hora de rendir cuentas. A solo tres años de haber iniciado la gestión de Alejandro Gertz Manero representa uno de los mayores descalabros en la credibilidad de la autodenominada 4T y del proyecto mismo de justicia del presidente López Obrador. Es así por los frecuentes escándalos mediáticos en que se ha visto envuelto el fiscal, el proteger con recursos públicos sus intereses y reivindicaciones personales, así como por el opaco desempeño de su cargo, por su tibieza frente al gran desafío del crimen organizado y el clima de alarmante de inseguridad en el país. También por su falta de resultados y por utilizar la propia fiscalía como si se tratara de su imperio personal para que la justicia sea real, debe ser imparcial y transparente. En México sigue siendo materia pendiente y cierra la editorial con esto que publica en la anteportada. Jesús Lemus es un periodista ejemplar, un hombre íntegro y un prodigioso escritor. Y el epílogo dice más o menos así. En los anales de la historia del México moderno no existe antecedente de un sistema tan parcial en materia de procuración de justicia como el que hoy se vive. Ni en los peores momentos de los regímenes más nefastos del neoliberalismo, como en los gobiernos de Peña Nieto, Calderón, Fox o Ernesto Zedillo, se había observado tan claramente el reinado de una fiscalía imperial. Las y los anteriores procuradores de justicia, si bien es cierto que también brillaron por los abusos y excesos contra la población, al menos tenían el contrapeso presidencial que los empujaba a la moderación. En ese resquicio, en el del engañoso discurso de la figura presidencial, inclinando públicamente la balanza de la procuración de justicia hacia el lado de la imparcialidad, por lo menos aparentaba un destello de cordura y equidad de aquellos que fueron entronados con la privilegiada labor de castigar las violaciones al marco jurídico del país. Hoy, con la integración de la nueva Fiscalía General de la República, un modelo de procuración de justicia heredado del viejo y caduco régimen conservador, ni siquiera la figura presidencial significa un equilibrio de poder frente al desmedido poder con el que se ha dotado al fiscal general Alejandro Hertz. Cuesta decirlo, pero por alguna extraña razón, tal vez porque así estuvo diseñado desde el principio, o tal vez porque estamos tan acostumbrados a llamar y justificar como vicios del poder, ni siquiera el presidente de la República tiene el poder de frenar el poder dentro del poder que ha acumulado el fiscal Alejandro Hertz Manero. La propia ley de la Fiscalía General de la República no da pie a equívocos. Bajo el amparo de una autonomía mal entendida no existe ningún apartado dentro de la ley, ni mucho menos un mecanismo legal que obliga al fiscal general a ser corregido en su actuación. Es como si nadie estuviera por encima del fiscal y solo el fiscal estuviera por encima de la ley. Y sigue el epílogo del libro. Y me llama mucho la atención algunas partes, si me permite que voy a rescatar. En parte, la ley está creada para que el fiscal general de la República acumule un inconmesurable poder, pero también en parte ese desmedido poder ha recaído ahora en una personalidad ambiciosa, cuyo signo de vida ha sido el control, el desprecio por los demás y la irreductible venganza que sabe llevar hasta sus extremos. Eso sí es un peligro para México y es un gran peligro para la subsistencia del régimen humanista de la Cuarta Transformación que tanto ha costado cimentar al presidente Andrés Manuel López Obrador. A partir de la actuación que ha tenido el fiscal Alejandro Gertz Manero y solo tomando la dirección lógica de los sucesos ocurridos y los que están en curso, no es difícil vislumbrar el áspero escenario posible para México en donde lo más inmediato sería el descarrilamiento del gobierno de la Cuarta Transformación, pero también se observa una posible intervención del gobierno estadounidense que obliga al gobierno nacional a la redirección de la Procuración de Justicia en nuestro país, dice el maestro Jesús Lemus. Podemos o no estar de acuerdo, pero creo que vale la pena leer el libro. Dice, hay que recordar que el fiscal Gertz Manero es un viejo conocido dentro del gobierno de Estados Unidos, ya cuenta ya con antecedentes que en una ocasión le cuestionaron la pérdida de confianza del gobierno estadounidense cuando le fue encomendada la tarea de coordinar la operación Cóndor de combate a las drogas y después sin mayor advertencia fue sustituido en el cargo. El gobierno estadounidense sabe bien quién y cómo es Alejandro Gertz Manero. Los registros de su actividad como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal durante el gobierno de Vicente Fox no pasaron inadvertidos. Su función como encargado de la Seguridad Pública de México quedó evidenciada en el informe público lavado de dinero en México de la Administración de Control de Drogas que refirió que México durante la gestión de Gertz Manero como secretario de Seguridad estaba incluido en una lista de países preocupantes para el gobierno de Estados Unidos por el incremento de las actividades delictivas en relación al lavado de dinero. Y luego para cerrar, nada más esto para cerrar del libro, el fiscal imperial, el eslabón más oscuro de la 4T de Jesús Lemus, dice La omisión de Gertz Manero en relación con el combate de la corrupción también se deja ver en los casos de otros actores políticos cuyos nombres se han convertido en sinónimos de corrupción y que a pesar de las evidencias públicas que existen sobre sus conductas violatorias de las leyes mexicanas siguen intocados como el exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, el exlíder del sindicato petrolero Carlos Romero de Champs, el exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez, la exdirigente del sindicato de maestros Elba Esther Gordillo, el exgobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, el exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat, el exgobernador del Estado de México Arturo Montiel, los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, el exjuez federal Luis Armando Jerezano, el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, válgame Dios, actualmente gobernador de San Luis Potosí y aquí viene lo cabrón, el senador Ricardo Monreal, el exdirector de la Comisión Nacional del Agua David Corenfeld, los exgobernadores de Chiapas Manuel Velasco y Jaime Sabines Guerrero, los exgobernadores de Coahuila Humberto Moreira y Jorge Torres, el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari Raúl Salinas y la exbocera del entonces presidente Felipe Calderón Alejandra Sota y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Todos los casos arriba referidos han sido reconocidos en al menos una ocasión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador como atentatorios al pueblo de México. Se ha evidenciado hasta el hartazgo la corrupción que encarnaron durante su función pública, pero ni eso ha movido al fiscal Alejandro Gertz Manero para que en el marco de sus funciones oficiales vaya por ellos a fin de que rindan cuentas como es la promesa presidencial y a la vez el reclamo popular de los mexicanos. Frente a todo esto, Alejandro Gertz Manero no hace nada. Parece que no le importa que de él pende todo un proyecto de nación, ni lo más relevante, que toda una nación siga a la espera de ver satisfechas sus ansias de procuración de justicia frente a la desbandada de corrupción a la que se ha visto sometido el país por sus gobernantes y muchos de los dueños de los poderes fácticos en las últimas cuatro décadas. El fiscal sigue inexistente, inamovible, intocado, obsesionado con el poder, evadiendo cada día la impostergable cita con el juicio de la historia. Y la historia con él, con ellos, con nosotros, con todos, siempre será implacable. Muy fuerte el epílogo de este libro que está publicando y que está sacando apenas la Harper Collins. Y fíjese, a esto me refería, porque en tiempos de Anabel Hernández, en tiempos de críticas a Carmen Aristegui, pues muchas personas dicen, ¿y los datos y los documentos? Bueno, don Jesús Lemus pone anexo documental, el autor pone a disposición del lector el amplio anexo documental que sustenta la presente obra. Estos documentos son producto de una ardua investigación y de solicitud de información a diversas instancias. Y ya puede visitar www.elfiscalimperial.com. Nada más para aclarar, yo no gano un peso, y qué bueno, porque este es trabajo del maestro Jesús Lemus y de la editora Harper Collins, que se arriesgan con la publicación de esta investigación. Yo no gano un peso si venden 100 mil copias o mil copias o 10 mil copias, pero sí creo que es una investigación que merece ser leída en torno a uno de los personajes más cuestionados de esta cuarta transformación, como lo es el fiscal Gersman. No, hasta por el propio presidente de la República, que lo ha respaldado una y otra vez, que dijo que hace unos días se reunió y que le pidió celeridad en los casos. Bueno, pues muchos de esos casos, al menos los más famosos, lo señala con nombre y apellido el maestro Jesús Lemus. Mi querido Toño, tu comentario acerca de lo que acabo de leer, que a mí en lo particular me parece fuerte, muy fuerte, y que creo que si el presidente quisiera, podría llevarnos a una gran reflexión sobre este fiscal, que tanto ha sido criticado por periodistas independientes como nosotros, que sigue recibiendo cámara y micrófono en espacios, no sé, como el de Carmen Aristegui, alguno que otro medio tradicional, que es defendido por otros, pero que abajo, en los chats, por ejemplo, se nota que la gente ya se cansó. Mi querido Toño, nuevamente voy contigo. Vicente, creo que es absolutamente fundamental esto que plantea Jesús Lemus, además de las revelaciones que hace, creo que es fundamental el que diga que para que ocurra la cuarta transformación, para que se desenvuelva la cuarta transformación, debe operar precisamente la Fiscalía General de la República. El Fiscal General es un elemento importantísimo, fundamental, completo, para que se lleve a cabo esa cuarta transformación. Desde hace algunos meses, tú, yo y muchos miembros del equipo de Sin Censura hemos planteado cómo es que tal vez el principal escollo, el principal obstáculo de esa cuarta transformación del gobierno, de estos momentos para México, no es la corrupción, no es la violencia, no es la inseguridad, es en todo caso el actuar del Poder Judicial. ¿Quiénes representan a ese Poder Judicial? Bueno, pues en primer lugar está el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, quien hasta cierto punto sí ha buscado hacer una serie de determinaciones para que exista un cambio precisamente en el Poder Judicial, pero también está la parte acusadora, por decirlo así, la parte procuradora de justicia, que se encarna en la figura de Alejandro Gertz Manero como fiscal general, como el principal procurador de justicia de México. Y es un personaje que, bueno, pues ha resultado, como bien lo mencionas tú, como se la está planteando en el libro, hasta controvertido en sus comentarios, en sus reacciones y en su actuar, desde las irregularidades en su gestión, la tardía respuesta a casos de alto nivel, como pues obviamente el conflicto de intereses que existen en casos que competen única y exclusivamente a su familia. Y a partir de eso, pues tendríamos que cuestionar verdaderamente qué hay detrás de que se mantenga en el cargo. Si en efecto es la, pues el Congreso, la Cámara de Diputados, la única facultada para poder quitar al fiscal general, pero lo puede hacer mediante pues graves acusaciones. Creo que ya hay muy graves acusaciones en el actuar de Alejandro Gertz Manero. Y también creo que hay que considerar la, vamos, los pesos políticos que existen detrás de su figura. Creo que debemos cuestionar con mucho respeto a qué se debe que el presidente López Obrador una y otra vez acepte y ofrezca todo su apoyo, toda su confianza a Alejandro Gertz Manero. El presidente López Obrador, les guste o no, nos critiquen o no por decir esto, pues no ha enfrentado a ningún tipo de acusación respecto a la corrupción. Es el único político, por decirlo así, que no tiene, vamos, ni un solo ápice de corrupción en su haber. Y eso no lo pueden contestar los que quieran, pero con pruebas, no se le ha podido enfrentar por ningún tipo de acto de corrupción. Y por eso es que podríamos confiar precisamente en las ideas del presidente López Obrador, pero tendríamos que cuestionarnos a qué se debe este apoyo constante y a qué se debe que a veces cambie un poco el discurso. Fíjate, es el mismo presidente López Obrador que insiste en que sí, no se puede hacer el que se, no se puede haber, no puede haber olvido, pero sí, perdón. Y que mediante esa idea de olvido, no, perdón, sí, es que se exhibe a aquellos que han enfrentado a los mexicanos y que nos han dejado en la ruina. Hoy tú lo viste en la conferencia de prensa mañanera. Dijo que no le parecía la forma en la que supuestamente humillaron a Alito Moreno en el cateo de su casa. Yo creo que eso es, lo digo con mucho respeto para el presidente López Obrador, eso también es fundamental. Es fundamental que se le exhiba, así sea como Saddam Hussein u otros líderes que enfrentaron este tipo de consecuencias, creo que debe ser exhibido, porque a lo mejor... Yo, yo, yo difiero contigo ahí, Toño, ¿eh? Ah, sí. Yo, yo sí creo que estoy de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que si está seria la investigación en la, en la fiscalía de Campeche, no había necesidad de filtrar el video. Nosotros lo, lo retomamos, claro, porque me parece noticioso que, que circula el video cómo abren la, 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 la casa de Alito. Me parece importante que si se filtra un video del baño de la residencia de Alito, con todo lujo, que, que lo demos a conocer periodísticamente. Pero ojo, existen posibilidades de que se les caigan estos casos por un trato no ético, no legal, se les venga abajo el caso de Alito Moreno, eso no lo sé, no soy yo quien para responderlo, pero Renato Sales ya confirmó que estará hoy, en la hora del jaguar, con la, con la gobernadora Laida Sanzores, y me parece que es válido, importante, hablar de esto, y el presidente fue clarísimo, eh. Antes de irme quiero hablar de esto y quiero mostrar mi inconformidad, o sea, no dejó lugar a dudas. El posicionamiento del presidente fue contundente y, y creo que dejó a más de uno descuadrado en el López Obradorismo y en, en la 4T, entre el movimiento Chairo, porque, pues, mucho le dieron vuelo, precisamente ayer, a estos videos, a, a esto, en las redes sociales, y hoy el presidente dice, ni madres, esto no estuvo bien, ya se lo hicieron a Evo Morales, y se entiende, Toño, una cosa es lo periodístico, insisto, y otra cosa es lo, la fiscalía, los procedimientos legales, lo, lo, lo que, el proteger una investigación como la que nos han informado se está realizando en Campeche contra el exgobernador de aquel estado y hoy presidente nacional del PRI, que yo no entiendo con qué puta cara va a continuar con su campañita de, voy a ir ante la ONU, a la OEA, voy a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar al dictador, voy a ir a denunciar a Andrés Manuel López Obrador, porque soy un perseguido político, pues hoy el presidente le puso un periodicazo en el hocico, en ese sentido, a Alito Moreno, Toño. Es que creo que se convierte en un círculo vicioso todo esto y es muy desafortunado, fíjate, no, 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 no creo que voy a pecar de perspicaz al decir que seguramente se les va a apelar Baltazar en el caso de Alito Moreno, honestamente creo que eso es lo que va a pasar como ocurrió en su momento con César Duarte, que todavía no estaba en gestiones el fiscal general Alejandro Gertzmanero, pero como ocurrió también con Emilio Lozoya a Austin, se les fugan, pasan meses, a veces hasta años para que los puedan volver a atrapar, regresan, son verdaderos, vamos, procesos larguísimos y todavía no enfrentan las consecuencias, hoy no enfrenta las consecuencias todavía César Duarte, no enfrenta las consecuencias de Emilio Lozoya a Austin y tenemos otro personaje que aplicó la de Alito desde un principio, Silvana Aureoles, Vicente, ya hay indicios para que Silvana Aureoles también enfrente a la justicia, acusaciones graves en su fiscalía, en la Fiscalía de Michoacán que debería retomar también la Fiscalía General de la República y no pasa nada, va a pasar exactamente lo mismo con Alito Moreno, va a, de pronto va a desaparecer, no vamos a saber nada de él y yo te cuento cuándo lo encuentren, qué va a pasar con el fiscal general Alejandro Gertzmanero, por eso es que yo creo que claro que debió haber sido exhibido, pero insisto, lo digo con mucho respeto para el presidente López Obrador y para, para ti, para el público consentidor que no están de acuerdo conmigo, creo que si al menos no vamos a tener la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde hablando penalmente, pues al menos que los exhiban, ¿no? al menos que Alito quede como, como el más malito Nadie está diciendo, el presidente no dice que, que no se aplique la ley, que no se procure la justicia, lo que está diciendo es no al show, no, 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 no a filtrar estos videos porque si, si fueron grabados por la Fiscalía y filtrados a los medios de comunicación es show, si fueron grabados por medios de comunicación, ¿cómo se enteraron los medios de comunicación que iba a haber ese operativo en la casa de Alito? El presidente no habla de no hacer justicia, es más, dice, es bien sabido que el señor no es santo de mi devoción, el presidente no está hablando de no procurar justicia, quiero que quede muy, es más, ¿para qué andamos brincando si el suelo está tan parejo? Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente a